¡Gracias! 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 Sopo el impacto picó Y me aplaudan A nuestro cuerpo Lo consigo Y me aplaudan A nuestro cuerpo Y me aplaudan A nuestro cuerpo Y me aplaudan Muchas gracias. La siguiente canción se llama Mi defensa personal. La siguiente canción se llama Mi defensa personal. Mi defensa personal. De la mano, de la mano y de la pie, mi defensa personal. La mano, de la pie, mi defensa personal. La mano, de la pie, mi defensa personal. La mano, de la pie, mi defensa personal. 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 Gracias por ver el video 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 Gracias Y ya nos despedimos con toda la pena del mundo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video